Pues yo creo que la nota del equipo es un suspenso, claro, porque la primera parte está bastante bien, pero la segunda se la ha cargado. En mi opinión, Velázquez, yo le daba un 4, a Velázquez un 0 y al equipo un 4. La primera parte bien, la segunda se la han cargado, la actitud, ese es el problema del equipo y sobre todo Velázquez los cambios no lo entendí muy bien, cómo puede llevar el equipo arriba estando en un campo fuera como el Sadal y en mi opinión se ha cargado el partido hoy. Yo le pongo un 6 al equipo porque le falta mucho huevo, le hace falta que gente ahí de la cantera que le eche huevo y eche a ese tío fuera ya. Y yo pienso que el problema de Velázquez es el entrenador y falta de ambición, hay que tener más sangre. Mi nota es un 1 porque la capacidad que tiene Velázquez siempre en la segunda parte después de haber hecho un buen partido es una mierda y la verdad es que no sé a qué juega, no juega nada y siempre es que no hay nada, no hay nada, nada y es que es un desastre, el equipo es un desastre. Y nada y yo creo que la culpa básicamente es del entrenador pero también es de la plantilla y tanto de los dirigentes, es de todo el mundo. Pues el Betis ha tenido hoy un 6 en mi opinión porque en la primera parte ha jugado muy bien pero en la segunda se han venido los jugadores abajo, se han dejado la presión y no se había actuado de acuerdo a cómo ha ido el partido y a cómo ha ido la afición de los Asuna. Y pienso que Julio Velázquez ha tenido toda la culpa porque teniendo a Jorge Molina no sé por qué ha puesto a Chuli, no sé por qué ha puesto a Dani Pacheco, que no tienen ningún tipo de continuidad en el Betis y los ha metido intentando salvar al equipo cuando era la solución a otro tipo de jugadores.